Nube de pegatina, parola de serpentina, marinero de los mares con la ola de cartulina. Nube de pegatina, parola de serpentina, marinero de los mares con la ola de cartulina. Nube de pegatina, parola de cartulina, parola de cartulina, parola de cartulina. Nube de pegatina, parola de cartulina, parola de cartulina, parola de cartulina. Y ahora termino de cubrir los garbanzos con agua, con agua fría, y el caldo también estaba frío. Voy a ir pelando los gambones. Con esto a lo mejor hago un caldo aparte para tenerlo congelado o para hacer un arroz. Pero hoy para mi guiso solo voy a utilizar las colitas. Aquí tengo unos lomos de pescado, todos los cuerpos, aquí los reservo para luego. Y estas colitas las vamos a poner en nuestro guiso. Mirad. Ocho colitas, así luego las buscamos dentro del guiso, las ponemos en nuestro guiso. Y los huevos ya los apagamos. Ahí, fuego a tope, ¿eh? Le ponemos el puntito de sal. Venga, a que empiece a hervir. Vamos a esperar un poquito. Bueno, gente, toda esta espuma hay que quitársela, que son las impurezas. Vamos a quitarle ya lo último, un poquito más, antes de cerrar la olla. Es importante que antes de cerrar la olla, hayamos desespumado bien todo nuestro guiso. Porque si no, todas las impurezas se quedarían dentro del guiso y eso pues no nos mola, no nos interesa ni un pelo. Bueno, ahora dejo la olla tapada a máxima potencia. ¿Veis? En este momento, yo pongo al 5 y lo voy a dejar cociendo 13 minutos. Bueno, mientras llegamos a los 13 minutos de cocción, de mientras lo que voy a ir haciendo es pelar una patata. La vamos a cortar en 8 trozos. Ahora que han pasado los 13 minutos, vamos a ir quitando las colas de los langostinos. El pimiento rojo al vaso batidor. La cebolla también. La zanahoria, un tanto de lo mismo. Y termino de ponerle la patata. Y vuelvo a cerrar la olla. Ahora lo voy a dejar 5 minutitos. La verdurita la he cubierto con un poquito de agua. Y le voy a poner una siebra de azafrán. ¡Ole, ole! Bueno, esto es opcional, ¿vale? Esto no lo tiro, ¿eh? Esto para una crema de verduras o para algo ya lo utilizaré. Bueno, ahí dejamos el huevo cocido. El brócoli a lavarlo. Le pongo el brócoli y el huevo cocido. Le pongo este pedazo de puré cojonudo. Mirad que buena pinta va cogiendo esto. Así con todos. Y aquí tenemos pues un trabajo muy bien hecho. Sinceramente, o sea... Vamos a rectificar de sal. Madre mía. ¡Qué espectáculo! ¡Ay, el trapo! Claro, porque voy recogiendo. Según cocino. Es lo que hay. ¡Qué maravilla de guisote! ¡Fua! Cierro la olla. Apago el avitro. Y lo voy a dejar aquí reposando 15 minutitos. Y ya, a comer. Bueno, ya para terminar de rematar aquí la faena, impresionante. Chorrito de aceite de oliva en crudo. Virgen extra, ¿eh? Madre mía. Menudo espectáculo, menudo espectáculo, menudo espectáculo. ¿Sabéis que es lo mejor? Que mañana no cocino. ¡Ay! Mañana no cocino. Toma ya. Cuidaros, gente. Y hacer estos guisos ricos, ricos, sanos, sanos. Pero sanos... Vamos, pa' flipar. Venga, a comer bien. Un abrazo.